¡Jij ij ij ij! Ura, ura y haz Navidad voy a tener regalos Bailamos y cantamos el árbol de coral y yo recibiré regalos Mi árbol es hermoso, la estrella lucirá voy a tener regalos Con luces de colores el árbol brillará Voy a tener regalos Me va a venir a ver mi querido Santa Claus Los mejores regalos a mí me va a traer Me porté perfecto para esta Navidad Por eso los mejores regalos para mí Estaba bien, me van a dar nuevos ¿Y qué hago con estos? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ni modo Hay que despedirse Me duermo ya Despierto antes Para ver mis regalos nuevos Fue un sueño ¿Qué? ¿Voy contigo? Pasa el tiempo y nos olvidamos Y lo que vivimos se queda atrás Con el futuro nosotros soñamos Siguiendo el reloj con su tiempo fugaz Gira el reloj con su ritmo implacable Y hacia el olvido se va lo mejor Con tantos cambios es inevitable Que nuestro pasado pierda su valor Pero la memoria es como un hilo Entre el pasado y el porvenir Y todo lo bueno Marca nuestra historia Hay que recordarlo antes de seguir ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! En el camino habrá muchos cambios Pero constante es la amistad Un buen amigo te dará la mano En los momentos de necesidad Porque la memoria es como un hilo Entre el pasado y el porvenir Los buenos amigos marcan nuestra historia Muchas aventuras van a compartir Son mis más queridos Son mis más queridos Los amo tanto No los voy a dejar otra vez jamás Nada los reemplazará nunca Aunque sí me porté muy bien. Factor de crecimiento Zanahorias y pepinos Tomates Tulipán fanfán real Laboratorio no entrar ¡Shh! ¡Gracias! ¡Comida para mi bebé, comida para mi bebé, comida para mi bebé! ¡Para que crezca grande! ¡Ay, mi hermoso bebito! ¿Tiene su pancita llena, mi bebé? Mi pequeñito precioso ya creció un poquito más. Ahora mismo nos aseguramos. ¡Oso! ¡Ven si mi bebé creció! ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Oso! ¡Uy! ¡No sé si mi bebé ha crecido! ¡Sí creció! 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 ¡Sí cre Oh, olvidamos medir si yo crecí. ¿Quiere decir que yo no crecí nada? Hmm. Ah, con que así se ve. Vitaminas para crecer. ¡Oh! ¡Uy! Mmm. ¡Alguien auxilio! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro. Sin querer. Eres malo y no me gustas. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Y yo? ¡También necesito ayuda! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, genial! No me gusta ser tan grande. ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. Sí, es grande ser pequeña. La Bruja Malvada Es justo, Locke. Me necesito. Lo voy a barrer con todo. ¡Uyuyuy! ¿Estás temblando? Sí, lo barreré por completo. ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a Casa de Oso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! ¡Aaah! 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 Ahora, a Casa de Osa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. Oso, ¿por qué no me deja? Me deja en paz. Oso, ¿cómo me deshago de esta escoba? Antes que mi naricita crezca. Oh, qué suerte. Creo que ya no va a volver. Listo. No voy a volar jamás. Y por favor, no llegues tarde. Recógeme en el tren de la mañana. Tu prima Dasha. Dos son multitud. Dos son multitud. Dos son multitud. Dos son multitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora regreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quédate aquí hasta que te presente. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nieti Mercedkes! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¿Me viste por aquí en algún lado? Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Vuelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi primo Dasha ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oso! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¿Y estás bien? Dinos quién eres, ¿te acuerdas? ¡No! ¡No! Noche de espantos ¡Hora de ir a casa! ¿Qué? ¿Me puede dormir sin una historia? ¡No! ¡No! ¡Otro! 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 ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿O eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y esto acá? ¿Oso? ¿Oso? ¿Dónde estás? ¿Oso? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Deja las zanahorias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa? Cuando me porto bien, pues nadie se da cuenta. ¡Ups! ¡Pero qué desastre! ¡Yo no fui! ¡Oso! ¿Quién hizo todo este caos? ¡Ah, te tengo! ¡Listo! ¡Jugaremos escondidas! ¡Jup! Acción ¡Oso! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Oso! ¡Oso! ¡Aburrida! ¡No! ¡Mejor veo las caricaturas! ¡Oso! ¡Pero aquí también nieba! Estoy aburrida. Esto es aburridísimo. ¿Por qué no hacemos cine? ¡Oso! ¡Ven a filmar conmigo! ¡Pero antes hay que escribir! ¡Otro son sanguiones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? ¡No! No queremos ese tipo de cine. Esto es mejor. Esto llamo yo una gran película. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No soy la estrella principal? No, eso no sirve. ¡No! 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 ¡No te gusta nada! ¡No! 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 Tienen tres elementos en un libreto, libreto, libreto y otra vez, libreto, uno de los más grandes. Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¿Y yo? ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Yo lo hago! Pero igual te ayudo. ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Mira allá! ¡Escuela de baile busca estudiantes! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡No tengo un buen disfraz! ¡Un disfraz! ¡Me sustituí un disfraz! ¡No! ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? ¡Oh! ¡Sólo un milagro me salva! ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Uy! ¡Soy la más mágica de las magas! ¡Oh! ¡Aha! ¿Qué hacen todos los demás? ¡Gracias! 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 ¡Ah, hola! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Por eso vine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué bien ser súper poderosa! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. Bueno, falta mucho para eso. ¡Sí! Y ahora vamos a decirte. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, tú! ¡Tiempo! ¡Párate! 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 Bueno, la fiesta no salió. Pero miren cuántas calabazas tenemos. ¡Ups! ¡No! ¡No debo creer milagros! ¡No! 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 Entonces... ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Mmm! ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presiono el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú!